Comunicación 4. Programa Siembra. Unidad 7. Página 106. La leyenda del chingolo. Leyenda. La leyenda del chingolo. El chingolo, ese pajarito travieso que todos tenemos en nuestro patio y que se introduce hasta las piezas en busca afanosa de alimento. No camina, anda a saltitos y su cuerpo vivo, ágil y gracioso descansa sobre un par de patitas delgadas y frágiles. Esta manera de andar a saltos es el resultado de una maldición con que fue castigada su audacia. Antes, su plumaje era de un color dorado y brillante como el del picaflor que vuela entre las olorosas flores para alivar su néctar. Pero se le volvió oscuro debido a esa maldición. Presuntuoso, soberbio, engreído y con un vuelo rápido y seguro, el chingolo se encontraba un día en lo más alto del campanario de una iglesia antigua. Una chingolita tan linda y viva como él estaba a su lado. La torre era ancha, toda de piedra, y parecía hecha para mantenerse erguida una eternidad. Las dos abecillas caminaban alegremente a lo largo de las cornizas. Subían, bajaban, daban vueltas, no paraban ni un instante. El chingolo hacía demostraciones de su gran agilidad para lucirse ante la pajarita y para deslumbrarla más se detuvo. Afianzó las frágiles patitas en la veleta de hierro, observó cómo brillaba el sol en su plumaje y dijo a su compañera. ¿Sabes? Si yo quisiera, de una patada, echaría abajo esta torre. La pajarita rió con malicia ante la audacia del chingolo. Lo consideró un arrogante. El soberbio pajarito se sintió ofendido. Para demostrar su fuerza, dio una patadita contra la torre. La torre siguió en su inmovilidad centenaria, pero una ráfaga de aire negro y pesado envolvió al ave que cayó desde lo alto de la cúpula. Cuando el chingolo pretendió caminar con su habitual arrogancia, no pudo hacerlo. Su paso era torpe y sin gracia, como si unos grillos invisibles lo sujetaran fuertemente. Cuando lo vio andar así, la chingola se horrorizó de su forma de caminar y se alejó de él, negándole su amor. El chingolo lloró, lloró tanto que sus lágrimas apagaron el resplandor y brillo de su plumaje. Cuando llegó junto a su madre, era tanta la aflicción del chingolo, que ésta lloró mucho al verlo así y enfermó de pena. Desde entonces, el chingolo exhala su suspiro en la doliente queja. ¡Ya se hace! Mi madre enfermó. Teresa Lamas de Rodríguez Alcalá Adaptación ¡Gracias! ¡Gracias!